¡Suscríbete al canal! Que cierren sus ojos un momento y que pongan atención en lo que sienten, en lo que recuerdan, en las emociones que experimenten cuando escuchan la palabra Ensenada de la Paz. Gracias, abran sus ojos. Bueno, para mí Ensenada de la Paz trae dos momentos o situaciones muy importantes. La primera, por supuesto, está relacionada con mi llegada a la paz. Y pues como joven, jovencita, impresionada con el color del mar, con el contraste del desierto. Y luego como estudiante también de vez en cuando teníamos que ir a la Ensenada o a algunas de las playas cercanas a pescar para completar pues la comida del mes, porque la mesada no había alcanzado. Pero creo que como muchos de ustedes también comparto momentos pues de recreación, momentos de reunión familiar, de convivencia, de ir a ver una puesta de sol, de ir a ver la luna, la luna llena en Ensenada. En fin, me siento sumamente afortunada de vivir en este lugar. Y pues bueno, aquí formé mi familia. Aquí crecieron mis hijas y justamente hoy, hace unos momentos, una hora, después de 40 horas de trabajo de parto, acabo de saber que soy abuela por primera vez. Gracias, de azul, y va por ustedes, Nadia y azul. Y bueno, la segunda, la segunda parte tiene que ver, a ver si es cierto. Tiene que ver con que dentro de la comunidad paseña existe otro grupo, bueno, existe otra comunidad para la que Ensenada de la Paz tiene otro significado también adicional al que todos tenemos, y es el del sustento de vida. El manglito es una comunidad pesquera, una comunidad pesquera ubicada aquí, en la ciudad, y está conformada principalmente por buzos, pescadores buzos, que se han dedicado históricamente a aprovechar almejas, distintos tipos de almejas, un lugar de corsaje, aох y a más chocolate, chocolate, blanca roñosa, a Catarina hace bastantes años, y ca Gracias, Antarias, Sorcero Academísica y Cayo de Hacha. En 2011, yo me incorporo a NOS, Noroeste Sustentable, que es una organización social, civil, perdón, que se dedica a trabajar con comunidades pesqueras. Y en este contexto, pues es que tengo oportunidad de acercarme de forma muy cercana a ver justamente esta problemática del agotamiento de recursos pesqueros y del profundo, profundo efecto que esto tiene en las comunidades. Pero también la manera en la que esta comunidad de forma reiterada, que ha estado sometida de forma o expuesta de forma reiterada a distintas crisis, como esta comunidad también ha generado reacciones, perdón, acciones que han permitido justamente ir encontrando respuestas. Todo inicia con una primera intención, con una iniciativa por restaurar sus pesquerías, una pesquería agotada, la del Cayo de Hacha, pero cómo a través del tiempo y de las acciones van generando y aumentando y haciéndose más complejas todas las acciones que se van generando. De manera que, pues en realidad esto ha generado un proceso de transformación y de restauración, no sólo social y no sólo de su recurso, sino también económica y ambiental. Como dice Chiflo, uno de los pescadores de la comunidad, para poder restaurarnos, para poder restaurar la encenada, tenemos que empezar por restaurarnos a nosotros mismos. De tal forma que, pues bueno, lo que ellos generaron fueron espacios donde empezaron a conversar, se pudieron escuchar y pudieron entender su realidad, pero lo más importante es que empezaron a imaginar, a imaginar qué futuro querían vivir, qué futuro querían crear también para su comunidad. Y a partir de esto, empezaron a generar acciones colectivas, muy, muy, que han ido transformando. Ellos imaginaron una encenada plena, llena de vida, con pescadores unidos, con sus familias sanas, con sus niños educados, contentos, felices. Y bueno, lo que es cierto también es que tenían, existe también un contexto de deterioro, una encenada en la que no solamente ha habido un desgaste o un agotamiento de recursos. Existe también una situación de deterioro creada por todos los habitantes de La Paz. Existen, así que parte de los acuerdos que ellos establecieron, empezaron a hacer acciones tendientes a restaurar la encenada. Algunas de las actividades iniciales fueron la limpieza, la limpieza del fondo, como buenos buzos, les tomó una cantidad de tiempo y una energía increíble, empezar a limpiar el fondo marino. Bueno, sacaron mucho de lo que entró, ya sea porque la lluvia lo arrastró o porque nosotros mismos lo echamos. Otro de los acuerdos mucho, muy importantes fue el dejar de pescar. Ah, bueno, hicieron, por supuesto, también limpiezas tanto de fondo marino como de manglar. Por supuesto, otro acuerdo que hicieron fue el no pescar. Ellos dejaron de sacar el recurso, pero también había que cuidar y había que vigilar que otras personas, paseños de la comunidad o de Puerto Chale o otras personas, tampoco pescaran. Entonces, se establecieron operativos de vigilancia que tuvieron muchísimo éxito y gracias a ello, efectivamente, la abundancia de las poblaciones empezó a incrementar. También, dentro de las acciones de restauración, empezaron a emplear técnicas acuícolas para restaurar poblaciones agotadas como la almeja catarina. Y empezaron a capacitarse. La verdad es que a estas alturas, la comunidad ha generado una gran cantidad de capacidades y habilidades que les han permitido establecer una relación mucho, muy distinta con su medio, con sus recursos. Y una mención absolutamente especial, merecen las mujeres. Perdón por la foto, porque no tuve a la mano con todas estas carreras una más bonita, porque hay muchísimas. Pero las mujeres, los niños y los jóvenes en la comunidad han realizado un esfuerzo que realmente es muy, muy de reconocerse. Y es los niños y los jóvenes se han mantenido en las escuelas preparándose. Y las mujeres, pues han reconocido el valor que tienen los recursos en Ensenada, el valor y de la importancia del sistema como tal. Y se han hecho sus guardianas y custodias. De tal forma que a partir de esto, es que ha surgido con toda su energía y con toda la fuerza que ellas tienen, la organización de las guardianas del Conchalito. Y bueno, finalmente también una parte importantísima es que todo este esfuerzo, no solo de restauración, sino de generación de nuevas alternativas, requiere de un montón de generación de conocimiento, de sustento sólido y de sustento científico. Para mí esa parte me ha apasionado y es la que me ha vinculado muchísimo a esta visión de la encenada y de la restauración. De tal forma que, pues bueno, mi papel principal ha sido poder vincular estos dos saberes, este conocimiento de vida que tienen los pescadores y toda esta experiencia, con la parte más, pues, sistematizada que dan los científicos. De forma que ahorita, pues hay una serie de trabajos que se han generado y que dan soporte en muchas de las áreas que la comunidad ha ido desarrollando. Con todo esto, hubo un momento de clímax en el que todo venía muy bien. Venían resultados muy favorables hasta 2016, en donde no solo el incremento en la abundancia poblacional, sino en la organización social, se generó una organización amplia que abrazó a 15 comunidades pesqueras, cooperativas pesqueras, formaron esa organización OPRE, que es Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada, obtuvieron la concesión pesquera para 11 especies, con todas de importancia comercial. Pero bueno, no todo es bueno, no todo es bonito, y ha habido momentos de crisis muy fuertes. Quizá el principal y el que detona todo este cambio y parteaguas, es la presencia de una especie exótica, es una asidia. Nosotros, pues bueno, en términos más coloquiales le llamamos tunicado, y esta es una especie colonial que se asienta, se fija en los sustratos duros. Como ya venía creciendo la abundancia del callo de hacha, utilizó al callo de hacha para fijarse. Y prácticamente lo que ustedes no ven, ustedes ven el tunicado, lo que está abajo de eso, son callos de hacha, que prácticamente fueron asfixiados por los tunicados, y por lo tanto se provocó la mortalidad de aproximadamente el 80% de la población que ya se había recuperado. Pero, pues esto marcó efectivamente un parteaguas. Un parteaguas en el que la comunidad, pues primero, y nosotros también como organización, vimos lo vulnerable que pueden ser al depender de un solo recurso, al depender de la pesquería, y que era necesario, imprescindible, ese proceso de diversificación económica. De tal forma que, pues bueno, el manglito es un ejemplo de comunidad, de lo que puede hacer la acción colectiva. Y con ello, pues bueno, quiero que hagamos una reflexión e invitarlos a que, como ciudadanos de la paz, también tenemos un papel, cada uno de nosotros, un nicho en el que podemos participar para poder generar e incluirnos en imaginar esta encenada de la paz, esta ciudad que queremos crear, y a partir de ahí encontrar dónde podemos aportar. Gracias. Gracias. Gracias.